qué tal amigos de rey furdul cómo están hoy tenemos un hay de la semana está bastante interesante recuerden que tenemos un nuevo canal de one piece ya actualice también el link directamente del canal de whatsapp ahí van a poder ir a de whatsapp de whatsapp para poder ver este one piece y también judío que lo estoy poniendo ahí en el whatsapp de la comunidad vamos vamos directamente a ver los precios de este hay de la semana comenzamos como siempre damos un recuento de las últimas expansiones que han salido ya oficialmente libre para la venta y disponible para todos los que quieran speedbull mid-term destruction mini box es interesante porque algunas de las cartas yo vendí mi voto favorito ya me arrepentí porque ahora está más caro pensé que estar más barato en el caso de esto tenemos fósil dina pachicepa lucide siendo la mejor carta de la caja junto a mística el space tifón dice que muchos van a decir tío pero el tifón porque está caro y el vacilazo en espíritu no hay muchas cosas que destruyan y dos muchos queremos esta calidad aunque es por lo que estoy viendo esto es solamente ya ahora para inglés y la calidad de espíritu me deja en dudas igual me encantaría hacerme de los potos favoritos por ahí este que te digo un elemento el giro prisma y de acá por ejemplo un dandil y un secret no está nada mal bueno pero también un elemento al niño aria y alius salía depende de ustedes siguiendo con las expansiones tenemos más de los bremen cápter one y vamos a ver qué es lo que está caro de estos momentos bueno lo clásico en los nombres que este es especial el nombre 90 y abajo un promedio ya ya disponible para cualquiera si pueden ver miren que disponible para cualquiera 10 9 dólares y vamos a poner mir mir y esto me parece ya accesible de lo que costaba carísimo pero debo decir que no se supera su precio de lanzamiento cuando salió en bate los ley en el primerito porque digo esto porque cuando estaba más de los ley en el primero no valían nada gente nada al día a sus tres dólares y eso lo que sí mantiene su precio son los jubel tanto la versión platea como la versión ultra ahí mantienen precio elemental giro absolute zero que esto tienes que saberlo tío este directamente por en este caso formato edison y 8 10 dólares se juega y vuelvo con lo mismo cuando salió bate los ley en el primero donde saliste en ultra está un dólar y medio nadie lo quería y luego cuanto a un aimer como para ya cerrar y en este caso pantón aimer que tenemos la lo ha bajado un poquito el precio esto no me lo no me esperaba porque ya lo había puesto si ha comenzado a bajar increíblemente aunque ha vuelto a repuntar un poco está entre los 63 miren en verificados 63 60 64 siempre parece un coreano que me quieren valorar el vídeo y por ahí tenemos que más la lo bueno el que sí ha comenzó a subir el vellos que ya les dije que lo vendía a 6 dólares y que es una carta buena que ahorita por los campos se viene campo yubel va a ser bastante molestoso no está nada de mal conseguirlo y la secret que les vengo diciéndome por si acaso consigan porque en japón se puso muy popular contra el tenpai que viene a ser la black got lo que ha tenido repuntada subida bajada subió bajada y está entre los 13 58 3 58 por acá de coreanos porque siempre me inteligentísimo que tiene 25 dólares poco humo a gasta 12 13 13 13 16 es interesante porque como les dije esta carta se estaba usando en el tenpai voy a entrar a rotos de aquí porque se estaba usando contra el tenpai pero el último evento por ejemplo malasia que ya lo vengo repitiendo varias por ahí llevan uno lo traen con triple atrás no por ahí vemos que llevan otro uno también con triple atrás y bueno estos son los tres de que han quedado pero es interesante verlo porque sirve directamente más que todo por el tenpai lo utiliza para que no te peguen y te maten directamente la ni hace el nombre de uno tanto igual como el juve que sigue subiendo la fusión y bueno la princes que ha bajado de precio de ahí de por sí casi todo ha bajado de precio manteniendo un precio económico no está tan caro así que es como para pensar armar los de que quieres entonces el juve sigue subiendo y comenzando con el hype de la semana hay un pequeño hype con algún soporte de que viene dar magia aunque me puse a ver lo voy a decir me puse a poder ver acá en en carcluster que les digo que está en la página me puse a ver legacies destruction y no he visto tan soporte súper para el mago oscuro pero han comenzó a subir algunas cartas para el dar magia de hecho me gusta porque esto se viene a reprimir directamente de el caso del magician souls en el raid de colección el illusion of chaos que es el que se juega con este ha comenzado a subir tanto el de megating que miel de megating no valían y el de como le dicen por acá pobre team está casi a tres dólares miren tres dólares doy tres dólares y algo porque con el shipping los últimos vendidos dos cincuenta dos cincuenta por acá te ponen de acá un 1.98 o sea ya está comenzando a buscarse ya se está comenzando a ver si es que va a subir o va a servir o no la versión de sobre que bueno la diferencia es el brillo nada más ha vuelto a repuntar estos días el 2 de abril 3 igual está entre 5 a 3 dólares así que haganse con uno de estos si los tienes guardarlos porque creo si es que no sale esto junto del dar contra junto con el magia en solo en el caso de la caja del red y esta carta va a subir porque todos van a querer jugar magia el sol y esta es la combinación perfecta a su vez hay dos cartas del dar magia que han comenzado a subir porque eres así porque eres así lo he copiado exacto el nombre dar magia de armadilla a la cara lo va a poner ya no sé por qué cada vez que pongo dar magia de dragon knight me vas me no me sale dios por qué eres así dar magia de en yugio a ver a ver si sale bueno me salió acá el dar magia por fin no sé por qué se raya cuando lo copió el dar magia no trae online en este caso ha comenzado a subir y me sorprende porque la revisión que tuvo un gopro de apagos salía común que les puedo decir como agua y miren 3 de abril estamos 4 tenemos que está casi 2 dólares y algo me llama mucho la atención el porqué un dólar y algún dólar un diálogo es interesante ver y la versión que venía en el giros ésta sí tiene un precio un poco más y también ha tenido el alz como para pensarla yo hasta ahorita no armo mi de que armadilla quiero armarlo para hacer un duelo con mi amigo el doc siempre se me olvidó hacerlo pero bueno creo que estos días como ya está en hype voy a tomar la decisión de armarlo luego tenemos a ritual bis elder tammer que ha comenzado a subir esto sí se sabía que era muy obvio que iba a subir por el caso directamente de la ritual bis y el soporte que tiene se viene la expansión no sabemos cómo va a salir cómo se va a ser agregado pero en lo particular si ya lo tienes yo en lo personal creo que es momento para vender pero no sé si va a venir reprim como van a ver esta 9 bueno que hay de un dólar hay 13 13 bueno 13 11 y acá dice moderado jugado así que un dólar y algo debe ser destruido light player dos dólares 9.011 ahí está 19 dólares no que se han vendido y ya en también en alemán y como vamos a notar casi todas las tiendas ya lo tienen en 9 10 dólares dire de 7 7 8 a 10 dólares y si quieres jugarlo creo que ésta sí es una carta útil directamente para el de asimismo para lo que hable un poco de en este caso edison se está jugando el caso del de bank se usa en edison en algunos formatos me sorprende porque este estructura el estructura calling es un poco antigüito porque creo que este es donde viene también el incluido si no me acuerdo bueno viene la ley de abajo que la ley de abajo también ha tenido una subidita de la nada que a mí me sorprende cuando suben estas cartas de la nada tiene por acá una subidita y vamos a notar que en esta estructura el de bank también tiene una subidinha tiene un arco de subida de 2 dólares y vamos a ver que está un dólar y algo 75 75 8 dólares no sé dónde sale de estas locuras pero ha comenzado a subir también en su versión super rare que ésta es de extreme victory que vamos a ver que también ha tenido una subida 4 dólares que mi player voy a poner un día por si acaso para que puedan chequearlo y si 7 dólares 8 dólares o sea en un buen estado el problema es que por ejemplo yo te pongo ganar y de hecho que todos los que te venden te van a poner miras este chancadito así lo que tú quieras pero bueno en el estado ya lo pone cada uno y acá vamos a ver también 19 dólares en decir que el que venía en legendaria colección y fight y los gimme también siguen subiendo pero ahora ha subido uno que me causa gracia y que la verdad es medio llamativo que haya subido un poco es el que el cabe ese huevo no el cabe ese huevo miren tenía una subida baja esto debe haberlo puesto primero porque es de los bajos 2 dólares un dólar y algo 2 dólares 2 dólares ojito porque casi todos los gimme que van a ver por acá los gimmick han comenzado a subir un dólares de 43 7 42 0.50 por ejemplo acá las tijeritas las tijeritas si están en el cita también mantienen su alza 5 o 6 dólares desde casi los 4 por ahí ha salido uno da más damas al sumar uno da más acá dice damas un dólar y algo pero de ahí ronda los 5 o 6 dólares así que ojito con eso y hablando de tempo he visto que algunas opciones llevan esta carta a mí en particular no me gusta consigan esta que es la más barata pero miren esa curva de subida que ha tenido el primero de no sé si es de broma por el día de los inocentes pero sé que se está especulando que era para el tempay un dólar no ser 10 centavos 20 centavos el de gol fronda paz pero que tengo tirado como 20 o sea que en perú esto se va a vender a dos soles o un sol o máximo tres soles pero el secret que si es de dar ilusión que es el antiguo el cual tengo porque en ese momento todo lo que era pendulon marilla era cuestión de comprarlo porque era casi top no vamos a ver que está entre los 10 15 dólares ya he tenido una repuntada estos días que llama mucho la atención 14 15 18 verificados y en el caso de nuevos para ver si te pones verificados por los que no son verificados papu si no pongo los que no son verificados mira voy a poner sin ir y simplificados te van a salir hasta de 5 menos más barato bueno acá salieron de 5 dólares así que esto es genial no mira moderado jugado moderado player heavy player recontra chancados va a ser normal que te lo ponga pero el tema es que tal vez no te llegue y eso son los que abusan a veces los vendedores y tengo pero esto y de ahí hay una carta que está en tendencia y que también ayer bueno ayer bueno hoy que estoy haciendo el vídeo hice el vídeo también de la valley fake y la gente que hay tío que se ha aprovechado la valley fake dios es simplemente es un contenido que salió vi que varios youtubers lo hicieron vi un toque también en el caso de mca4 y lo hice pero en el caso del cross out no es un humo el cross out ahorita por lo que hay muchos mirror match está que se comienza a jugar estos son coreanos 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 y vamos a ver que está arrancando desde los 15 dólares gente y eso no estoy sumando ahí y en el caso de últimos vendidos hay hasta 20 y desde 13 bueno 10 dólares que me parece genial yo compré cuando salió esto a 100 dólares cada uno y no me arrepiento pero les digo la verdad esta carta ahorita es su formato por haber mucho mucho mirror match y lo voy a decir siempre en el caso que se desaparezcan los mirror match y que no se abuse de estos en esta carta desaparece no creo que lo toquen por eso y como para ir acabando los giros no sé por qué han tenido este subido esta subida si está espeluznante no sé qué ha pasado pero la xiaomis la común de legendario giros esta cual es el de 15 tengo por ahí para buscar y ponerme a vender a revender para volverme carpetero a no el de acá no tengo esto esto de acá miren que señores y señores esta xiaomis está bien en esta casa verificados y mir o sea este en alza está en 5 dólares increíble la común 5 dólares 99 con 95 centavos no sé si los giros son re contra archimeta pero de ahí la super rare que es antiquísima de hace 800 años atrás vamos a notar que está al mismo valor casi una locura y miren bueno mismo valor no porque acá tienes por ejemplo xiaomis acá hay 8 dólares no no está nada mal xiaomis 8 dólares y por ahí hay de 5 dólares pero la verdad es que me sorprende mucho que esté tan alto y que se esté gustando espero que les haya gustado el vídeo no se olvide suscribirse a la campanilla y compartir me despido hasta la próxima son muy ready for tune a y i me i me